El Senado Español aprobó la llamada Ley de Nietos que podría conceder la ciudadanía de ese país a miles de personas, entre ellos a cubanos descendientes de familias españolas. Mi colega Mario Pentón desde la sala de redacción tiene mucho más adelante. Mario, muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. El Senado Español aprobó justamente ayer la esperada Ley de Nietos que permitirá que miles de cubanos y también de latinoamericanos puedan acceder a la nacionalidad española. No, 113, abstenciones, 18 señorías. Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática que abre la posibilidad para que cientos de miles de cubanos descendientes de españoles puedan optar por la ciudadanía de esa nación europea fue aprobada el miércoles en el Senado de Madrid. Es una ley que básicamente va a permitir casi a 400.000 cubanos solicitar la ciudadanía española, pero a muchísimos más hispanoamericanos, como personas de Colombia, de Perú, de Argentina, que se quedaron fuera del plazo para solicitar la ciudadanía española en 2007, allá cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Amplía también el número de personas que van a poderse hacer ciudadanos españoles, como aquellos no solo hijos, sino los nietos de españoles, naturalizados incluso, y todas aquellas mujeres que perdieron la nacionalidad española por haberse casado con un extranjero, una ley que luego se declaró inconstitucional. Según se desprende del texto de la disposición, ahora podrán optar por la nacionalidad los descendientes de españoles nacidos fuera de España, que su padre o madre, abuelo o abuela, hubiesen sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, hubiesen perdido la nacionalidad. Todos aquellos hijos de esas mujeres que se casaron con un ciudadano extranjero también van a poder solicitar la ciudadanía española. España busca incentivar con esta ley la inmigración desde sus antiguas colonias. El país de 47 millones de habitantes está profundamente envejecido y necesita mano de obra. España lo que pasa es que ha llevado a cabo políticas en los últimos 20, 30 años en los que se ha reducido el número de nacimientos aquí en España. ¿Y qué pasa? Que eso ha hecho que la izquierda, sobre todo la izquierda española, haya pedido la entrada masiva, incluso desordenada, de cientos de miles, por no decir de millones, de inmigrantes africanos, de musulmanes. El partido Vox y los sectores más conservadores piden que la inmigración sea primordialmente procedente de Hispanoamérica. Los detalles para optar por la nacionalidad española aún no están claros y se requiere que sea publicada la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado, pero los abogados recomiendan tener todos los documentos en regla. Bueno, van a necesitar recuperar el acta de nacimiento de sus padres, de sus abuelos, organizar todos sus documentos para aprobar ese vínculo de relación paterno-filial o como nietos, y van a tener que pedir que se abra un expediente en las embajadas y algunos en los consulados para poder recuperar muchos de ellos o otros pedir la ciudadanía española. En Cuba residen más de 100.000 españoles y se espera que este número aumente considerablemente. Por supuesto aquí tendrán muchos más detalles sobre esta ley. Soy Mario Pentón, queden con mucho más en el estudio.